Hola amigos como estamos hoy día vamos a enseñarle un videito más al canal y aquí el amigo Wally nos está apoyando en este pedazo de vídeo igual su canal está en la parte de abajo para que lo vayan a apoyar y bueno vamos a comenzar con el buggeo vamos a probar el día de hoy lo de pasar coches amigos el día de hoy no lo he podido grabar desde muy temprano porque no sé la play, el internet no me dejó invitar a grabar con amigos bueno un problemón con el día de hoy con la play pero vamos a comenzar, estamos viniendo a la parte del casino y vamos a tener como requisitos primero lo que es el penthouse y dentro también del penthouse tener el garaje, el garaje comprado, si no me equivoco para las personas de la nueva generación tanto como la de PS5 y la de Xbox nueva generación, ahí si funciona sin actividad, para las personas que somos de PC4 tenemos que realizarlo con una actividad marcada que está en la parte de abajo, ojito, la parte de la actividad la parte de la actividad es para las personas de PC4 pero la última parte es para las personas de PC5 que es sin la actividad ojito con eso, hay una actividad marcada que está en la descripción que no la voy a mencionar pero estaría aquí puesta fuera del mapa pero cuando entras, cuando entras al garaje está dentro el punto pero en el mapa te muestra afuera ojito con eso porque muchas personas me dicen bro pero si la actividad me muestra afuera cuando yo entro al juego es que dentro, dentro del garaje está el punto pero en el mapa te muestra afuera, tienes que ingresar dentro ahora, tener el centro de presiones móviles puesto afuera porque después del bugueo no vas a poder llamarlo tienes que tener el centro afuera una MK2 dentro aquí en Warstok dentro del centro debes tener una MK2 una MK2 que te hayan pasado, comprado cualquier MK2 y coche que desees perder yo recomiendo LG's, Fagio o coche gratuito que te dan registrándote en lo que es el Social Club a ver, aquí hay coches en Santos en Santos Superautos acá tenemos coche gratuito, Fagio y coche cualquier coche que te desees perder tienes que tenerlo en cualquier garaje una MK2 dentro y ahora si vamos a comenzar y el amigo Wally ahí también tiene que tener su centro y tienes que tener el coche que te va a pasar vamos a venirnos a los garajes al garaje del penthouse porque como le digo vamos a entrar solo como le digo la actividad marcada va a estar puesta dentro del ascensor donde está tu garaje del penthouse ahí va a estar el punto de partida pero en el mapa te va a aparecer fuera ahí está el punto y vamos a ponernos justo por el ascensor muy junto al ascensor si tú volteas te tiene que salir presionar flecha derecha y al voltear se debe combinar con las las funciones del ascensor las opciones que te da para ingresar al casino al peca o estacionamiento pero lo que vamos a hacer es ponernos encima del casino presionar flecha derecha y X a la vez te tiene que salir una cinemática que va ingresando si no te sale la cinemática vuelves a intentarlo como verán a mi no me salió la cinemática lo volvemos a intentar nos ponemos muy junto al ascensor flecha derecha y X a la vez vamos dos veces que no nos sale muchas personas dicen bro yo estoy aquí mucho tiempo intentando que no me sale pero aquí tienes que intentar tienes que intentar nada más flecha derecha y X a la vez a ver y ahí nos salió la cinemática a la cuarta vez nos sale la cinemática y vas bajando debajo del mapa y vas a aparecer por donde te sale el te sale marcado en el mapa la actividad y ahora lo que vamos a hacer es irnos al lugar donde están los centros porque ahí vamos a realizar el bugueo ahora si amigos miren esta es la parte de las personas de PC5 nueva generación que sin la actividad después del bugueo que hacemos en PC4 esta es la otra parte que hace PC5 que mucha persona dice es mucho mejor hacerlo sin actividad porque yo lo hago claro porque eres de nueva generación pero una persona de PC4 no lo podemos realizar sin la actividad marcada ahora en Xbox y no lo puedo probar porque no tengo la consola mi gente no tengo la consola ahora después de poner el coche detrás yo recomiendo un coche alto por si acaso vehículo gran tamaño centro de operaciones móvil y solicitamos el vehículo que está adentro que sería la MK2 en PC5 si se puede hacer en cualquier lugar pero en PC4 no tenemos que venirnos al casino pero esta es la parte que tienen que realizar todas las personas para poder recibir el coche ahora ya llegó nuestra MK2 lo que vamos a hacer es subirnos encima del coche que está detrás de nuestro centro aquí arriba vamos a darle a ver a ver a ver a ver a ver R1 flecha derecha triángulo panel y a ver yo me voy a subir el club de moteros para poder devolverlo devolvemos el vehículo de la MK2 para no perderlo y ahora vamos a solicitar un vehículo solicitamos un vehículo puede ser Fagio puede ser LG a ver aquí mi agencia tengo un LG ya que no tengo muchos coches para poder sustituir mis garajes están llenos y son los únicos LG que tengo para poder realizar el videíto y ustedes puedan ver que funciona a tope hoy día jueves después de la actualización en PC5 Equivoc la nueva generación funciona sin actividad PC4 con actividad hay que esperar los 30 los 20 segundos para poder llamar el LG bueno mi gente ya llegó el LG como verán este sería el coche que vamos a eliminar bueno que vamos a sustituir por el nuevo coche que nos va a pasar el amigo Wally pero verán que en el mapa no nos sale en el mapa en el minimapa no nos sale pero al estirar el mapa ahí si aparece tengan cuidado hay que ver que el coche que van a perder llegue y ustedes lo vean porque si no lo ven ya fueron y van a perder la MK2 nos vamos a montar en el coche que nos va a pasar el amigo el amigo va a entrar solo a su centro y nos va a invitar a su centro ok el amigo Wally ya nos invitó al centro aceptamos la alerta del amigo Wally y ahora el amigo tiene que hacer una actividad rápida y tiene que avisarnos porque nos vamos a unir desde su perfil como le digo este es la parte que hacen las personas sin la actividad en Play 5 nueva generación ya está nos vamos a unir y esperar en la alerta vamos a esperar en la alerta para que el amigo cancele la actividad por si acaso no vaya a haber error y lo vaya a enviar a la actividad también avísame cuando ya salga de la actividad ahora si aceptamos la alerta espalemos xxxx aparecemos dentro del centro y nos va a invitar al centro del amigo Wally ahí el amigo Wally nos invita aceptamos la invitación del amigo para poder salir desde su centro y ahora si salimos desde su centro del amigo Wally y ya el coche que nos ha pasado es de nosotros la MK2 no se pierde ojito con eso con la MK2 no se pierde la MK2 la tenemos aquí y aquí estaría el coche que nos ha pasado dentro del centro de igual manera para estar de nuevo para que no pase otro vehículo de realizar de nuevo el bugueo con la actividad y repito para la persona de Play 5 con nuevas generaciones ahí no es necesario realizar el bugueo con la actividad es directo con la MK2 ya directo con el coche de la MK2 encima del coche y listo el amigo Wally como es de Play 5 el amigo Wally no ha confirmado que si funciona sin actividad en Play 5 nueva generación y coberán ahí está el coche que no ha pasado al amigo Wally ya saben un like y una suscripción nos ayuda a seguir trayendo más contenido también sigan al canal del amigo Wally que va a estar en la descripción que él está trayendo contenido para la nueva generación a ver está mirando al lado contrario para la izquierda para la izquierda Wally para la izquierda bueno no